Bueno, hemos pasado este tiempo de las fiestas de la Inmaculada, que muchos vivís intensamente, otros estamos llegando al final, o estáis llegando al final de este puente, muchos habéis aprovechado para salir fuera, para estar de viaje, para descansar, los que habéis podido, y nos encontramos esta tarde en la Eucaristía, reunidos ante el altar del Señor, en torno al altar del Señor, escuchando su palabra. Nos encontramos en una llamada fuerte a la conversión, nos resituamos en este tiempo de Adviento. Fijaos, la primera lectura comienza con la palabra Consolad, Consolad a mi pueblo. Y en la segunda lectura y en el Evangelio, una palabra que aparece varias veces es la de convertirse, una llamada a la conversión. Es como que, por una parte, el Señor nos sacude, nuestra conciencia nos quiere despertar, como escuchábamos el domingo pasado, esta palabra que resonaba en toda la Iglesia, velar. Pero por otra parte, nos recuerda claramente que esta llamada a convertirnos no es fundamentalmente, por lo menos, en un tono de amenaza, sino que es una llamada al consuelo, al descanso, a la sanación del corazón, una llamada a la esperanza, una llamada de que se cumplen las promesas de Dios. Consolad, Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritarle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. Esto es lo que significa para el cristiano que viene Jesús, que se ha cumplido su servicio, que tenía que cumplir por sus pecados y está pagado su crimen, que no pesa condena alguna sobre los elegidos de Dios. La conversión a la que nos llama la segunda lectura hoy, San Pablo, este preparar el camino que grita Juan Bautista en el desierto, este bautismo de conversión para el perdón de los pecados, no se trata de un lamento, no se trata de fustigarse, no se trata de vivir en angustia, no se trata de eso. Se trata de dos cosas. A lo que nos está llamando el Señor y a lo que nos llama en el Adviento, poniéndonos delante la realidad de que este mundo se acaba, la realidad de que un día nos llegará la muerte, a lo que nos llama esto de convertirse significa dos cosas. La primera, reconocer que soy pecador. Reconocer que muchas veces con mis actos, con mis pensamientos, con mis obras o con los actos que he dejado de hacer, me he convertido en un enemigo de Dios, me he puesto frente a Dios, opuesto a Él. Reconocer que yo que he sido creado por amor y para amar, muchas veces en mi vida he elegido no amar. He preferido el uso, el placer, la comodidad, el interés, el egoísmo, a vivir la voluntad de Dios, a vivir la entrega de mi vida en amor. Reconocer que soy un pecador. Mirad, el que no reconoce su pecado, el que no reconoce su limitación y su pobreza ante Dios, no puede esperar nada de Dios, no puede esperar nada de Él, porque la misión fundamental que ha venido a hacer Jesucristo es librarnos del pecado. Y si yo no puedo dar este primer paso de reconocerme pecador ante Dios, no dejo que Dios me libre de nada. Ni se lo pido, ni lo necesito, ni siquiera lo permito. Que es el drama del mundo en el que vivimos. No reconocer el pecado. Es como que siempre hay una justificación para todo. Puedo hacer cualquier cosa o dejar de hacer cualquier cosa que siempre encuentro una excusa. Los papás que tenéis hijos adolescentes o los que sois profesores o catequistas de adolescentes, ¿verdad que es difícil que reconozcan que han metido en algo la pata? Siempre, 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 sea lo que sea que han hecho, hay una excusa, hay una explicación siempre. Es que lo he hecho porque es que no podía y entonces es que he pensado que era mejor, es que no te he oído, es que siempre hay una justificación, siempre. Pero ¿sabéis qué pasa? Que esto que es una actitud típicamente adolescente se nos extiende a todos, a todos. Y entonces al final puedes estar, por llevarlo al máximo exponente, haciendo una guerra con miles de muertos o decenas de miles de muertos y todo tiene una explicación y una justificación. Es que no había otro remedio. Es que fue culpa de él que empezó. Es que por eso el primer paso para poder convertirnos y poder esperar a un salvador es saber que necesita un salvador. Saber que necesito un salvador. Y el segundo paso es dejarme salvar. Es así de sencillo. El misterio de la conversación. Acoger la salvación que Cristo me trae. Acoger a este que viene como Mesías, que viene como un salvador. Juan Bautista en el desierto, en él se cumplió esta profecía. Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Una voz que grita en el desierto, igual que el profeta Isaías decía en la primera lectura. Gritad, hablad al corazón de Jerusalén. Una voz grita en el desierto, preparad un camino al Señor, una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se igualen. Hablad la boca del Señor. Alza fuerte la voz. Alza la note más. El Señor llega con poder y con su brazo manda como un pastor que apacienta al rebaño. Reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo las ovejas que crían. El que viene a tu encuentro es la salvación de tu vida. Es el que puede llevar tu vida a plenitud. Es el único que puede saciar los anhelos, los deseos y las esperanzas que hay en tu corazón. Es el único que puede sanar las heridas que has sufrido por el pecado de otros y por tu propio pecado. Es el único que puede iluminar a este mundo que tantas veces camina en tinieblas y en sombras de muerte. Es el único que puede dar una respuesta a la realidad de la humanidad. Mirad, hay un teólogo que se llama Henri de Lubac, si no me equivoco, que tiene un libro que se titula El drama del humanismo ateo. El humanismo es una corriente filosófica que pone la búsqueda del bien del ser humano en el centro de su pensamiento, de su reflexión, que pone el ser humano en el centro. Hay un humanismo cristiano y hay un humanismo ateo. El humanismo cristiano es consciente de que el ser humano está bien hecho, que ha tropezado y ha caído en el pecado original y que es salvado por Dios en Jesucristo. El humanismo ateo sabe que el ser humano tiene un deseo del bien, tiene un deseo de eternidad, tiene un deseo de plenitud, tiene un deseo de infinito, tiene un deseo de amor. Intenta por él mismo darse respuesta y saciar todos esos deseos, todas esas esperanzas. Se encuentra con que no puede, que solo podría, si existiera alguien que fuera como eso, que llamamos Dios, que se lo pudiera dar. Pero como resulta que por principio Dios no existe, el ser humano está condenado al sinsentido. Hay filósofos como Sartre, por ejemplo, que dirán, sí, sí, el ser humano tiene un deseo de algo infinito, de algo grande, pero es un deseo irrealizable. Por eso es una pasión inútil. Todo su sufrimiento, todas sus intenciones, sus deseos, sus motivaciones, en el fondo no tienen respuesta. Por eso la única respuesta ante el sentido de la vida es la náusea, la angustia. La iglesia tiene una misión en medio de este mundo, en medio de la noche de este mundo, en medio de las catástrofes de este mundo, en medio del drama, no solo de la guerra, en medio del drama, no solo de la pobreza, en medio del drama, no solo de la falta de sentido y de la pandemia silenciosa del suicidio, en medio del drama de las familias rotas, en medio del drama de los niños que se sienten solos y abandonados, en medio del drama de la falta de horizontes y de promesas y de esperanzas, en medio del drama de una juventud sin valores, sin estructura, sin horizonte, sin rumbo, sin camino, a la que se le ha arrebatado el derecho de poder mirar a Dios, en medio del drama de la sociedad del descarte, donde el que no produce no vale y no cuenta. En medio de este drama, el Señor cuenta contigo y cuenta conmigo y nos dice hoy también, grita a pleno pulmón, heraldo de Jerusalén, habla al corazón de los hombres, al corazón de la sociedad y decirle que viene alguien, que viene alguien que puede transformar la vida. Tenemos un miedo terrible cuando evangelizamos a hablar del pecado. Es algo tremendo. Nos da pavor. Cuando es algo fundamental de la predicación cristiana la conversión. Necesitamos gritar a este mundo, no como quienes están por encima, sino como quienes están en este mismo camino de conversión. Han experimentado su propio pecado, su propia debilidad, su propia fragilidad y han encontrado a quien les ha rescatado y les ha salvado de la muerte. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos despertar, ser conscientes que la Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio en medio de este mundo. Que no podemos andar simplemente distraídos solucionando nuestros propios problemas. que tenemos una misión en medio de esta generación, una misión importantísima, que es anunciar a Jesucristo en medio de nuestra sociedad y en medio de nuestro mundo. Ser esta voz que grita en el desierto, como San Juan Bautista. Y cuidado, porque es una voz que grita en el desierto. Es una voz que muchas veces ni siquiera tiene un eco, ni una resonancia, que muchas veces se apaga, que muchas veces no encuentra respuesta. Pero que, sin embargo, va creando un movimiento en el corazón de los hombres que la escuchan. Fijaros, Juan Bautista. Dices, ¿cómo puedo evangelizar? ¿Qué tenemos que inventarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas veces me dicen? ¿Cómo podemos hacer atractivo el Evangelio? Mirad, os voy a decir cómo lo hizo atractivo San Juan Bautista. Se fue al desierto, se vistió de piel de camello, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y gritaba, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Les decía, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a escapar de la ira inminente? Y cuando llegaban, realmente, con un deseo sincero de convertirse, les decía, ¿qué tenemos que hacer? Decía, el que está robando, que deje de robar, el que trabaje, que sea justo, el que tiene esta responsabilidad, que cumpla con ella. Con total tranquilidad, hasta que lo metieron en la cárcel. Nosotros, hay un dicho que dice que el análisis lleva a la parálisis. Es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no sé qué decir, es que al final a mí nadie me escucha, es que total, al final hay que respetar a todos, cada uno que crea en lo que quiera. Si es feliz, ¿yo por qué tengo que meterme en su vida? Hombre, ¿cómo voy a decir yo que...? Nos pasan estas cosas, ¿verdad? Somos todos muy respetuosos y muy tolerantes. Y recuerdo que Pablo Domínguez, sacerdote que murió ya hace más o menos 15 años, creo, si no más, en una conferencia que daba él sobre la fe, la razón, decía, tolerancia, palabra terrible. Es algo que tenemos como muy metido, ¿no? Todos somos muy políticamente correctos y eso muchas veces nos paraliza para la misión, nos paraliza para cuando viene alguien a contarnos un problema y decir, mira, te escucho, me compadezco de ti, me duele lo que me estás contando, pero lo único que puedo decirte es que el que te puede ayudar es Jesucristo. Te invito a que vengas conmigo a rezar a la parroquia. Oye, mira, aquí tienes el Evangelio de cada día. Te invito a que puedas confesarte si hace tiempo que no te confiesas. Y nos cuesta por esto de la tolerancia. Y él decía, la tolerancia está muy bien hasta que alguien que quieres va a beberse un vaso de veneno, ¿verdad? Que le dices, oye, que eso que llevas ahí es veneno. No, hombre, no, déjame que esto me apetece beberlo a mí. Y dice, ¿y si ves que va a bebérselo? Y si yo lo has dicho ya, le das un trompazo y le tiras el vaso. ¿No? Eso no es el tolerante. Porque con el mal no se puede ser tolerante. Porque la misión del cristiano es denunciar el mal y anunciar la victoria del amor, la victoria de Jesucristo, la salvación que él nos trae. No podemos ser equidistantes con el mal. No podemos conformarnos con que cada uno haga lo que quiera. Es una falta de amor dejar que cada uno haga lo que quiera. Claro que después cada uno hará lo que quiera porque tiene su libertad. Pero tú tienes una misión. Si un padre, una madre deja a su hijo que cada uno haga lo que quiera, pues a lo mejor, no sé, acaba cayéndose por un barranco o acaba comiéndose un saltamontes como San Juan Bautista. ¿Eh? O acaba metiendo los dedos en el enchufe. O acaba metiendo la mano en el fuego. O acaba jugando con la garrafa de lejía. No lo sé. ¿Eh? El Señor nos llama a una misión. Primero nos llama a nosotros a esta conversión. Nos anuncia una esperanza, un consuelo. Oye, que viene el Señor. Si estás cargando con el peso de tus pecados, eres tonto. Porque Cristo quiere cargar Él con el peso de tus pecados. Entrégaselos. Entrégaselos en la confesión si te lo ha regalado. Es así de sencillo. Entrégale tus pecados que Él quiere recibirlos y que puedas caminar con libertad. Quiere consolar tu corazón. Y desde esta experiencia del consuelo y de tu conversión te envía a la misión. A la misma misión que Juan Bautista. No se trata de algo que tengas que hacer tú. Dice, detrás de mí es el que es más fuerte que yo. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Si no sabes qué hacer, si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo seguir mejor al Señor, si no sabes cómo dar el siguiente paso, si no sabes cómo rezar, si no sabes cómo aprovechar este tiempo de abierto, diré, Señor, bautízame con Espíritu Santo. Renueva en mí tu presencia, el mismo Espíritu que recibí mi bautismo. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, enséñame tú, que no sé, el Espíritu Santo es el maestro interior. Puedes ver mil vídeos de YouTube, puedes escuchar mil homilías, puedes ir a mil oraciones, puedes leerte doscientos mil libros, puedes ir detrás de trescientos mil predicadores, puedes buscar no sé cuántos consejos, pero el único que puede instruirte interiormente, enseñarte, conducirte y guiarte para acoger a Jesucristo en tu vida es el Espíritu Santo. Él es el que te lleva, el que te conduce. Por eso, aunque no estemos en Pentecostés, el Espíritu Santo es para todo el año también. Hagámonos amigos desde el Espíritu de Dios, acojámoslo en nuestro corazón, pidámosle el don de la conversión y experimentemos su consuelo. Que así sea.